Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras Privadas. Hoy está con nosotros Antonio Alfau, director de la revista Mensaje, que en este número viene con la última encíclica del Papa Francisco. Así que es interesante de leer o de criticar. Y ahora vamos a hablar de un libro que a Antonio le ha llamado mucho la atención, de José Antonio Pagola, Jesús, Aproximación Histórica. La primera sensación que tiene uno es que esta búsqueda histórica podría tener alguna divergencia con los evangelios. ¿Cómo la resuelve el autor? El autor es un sacerdote, ¿no? Es un sacerdote español del norte de España y es muy interesante el esfuerzo que hace, porque él dice, a ver, vamos a ver cómo era el Jesús histórico, porque hay que distinguir entre el Jesús histórico y el Jesús de los evangelios, que son las comunidades cristianas que fueron reflexionando sobre Jesús y que escribieron, iluminados por el Espíritu Santo, su historia. Pero a ver, ¿cómo era, por ejemplo, la tierra de Jesús hace dos mil años? ¿Cómo vivía la gente? ¿Cómo se agrupaban las familias? Y ahí uno se da cuenta de cosas así muy interesantes, como que las familias, por supuesto, vivían en clanes. Bueno, así hay muchas otras cosas que yo descubrí que me parecieron interesantísimas. Lo digo yo porque he acostumbrado a leer mucho sobre Jesús, hay tantas cosas. Me pareció un libro muy refrescante y muy interesante. Ha sido un libro también controversial. Tuvo en algún minuto crítica de la jerarquía, porque supuestamente separaba al Jesús revelado de este Jesús, volviéndolo un personaje como un profeta y no el hijo de Dios. Como que hubiera habido una diferencia entre el Jesús que él representa, que es un hombre que está adquiriendo conciencia de su misión, versus la verdad revelada que supuestamente Jesús habría encarnado. Así es. Y de hecho estuvo prohibido por algunos obispos en España el libro. El libro se ha ido imponiendo por su erudición y por la fuerza que tiene en sí mismo. Pero hay una cosa que yo presiento. No es también un esfuerzo por hacer a Jesús, perdón, no quiero pasar por arriba del Evangelio, pero volverlo más bien como un héroe contemporáneo, como una persona, un profeta, que lucha por los más débiles, que va a las más pequeñas ciudades de Galilea, que está cerca de la mujer. O sea, tiene como una dimensión como de los movimientos sociales de esta época, de nuestra época. Hay una mirada... Evidentemente que uno lo puede leer así, porque cada autor es autor de su propia época y de alguna manera trae los problemas de la época. Esa es su época para mirar la historia. Exactamente. Pero, por ejemplo, es muy interesante el capítulo donde habla de las discípulas. Porque en tiempos de Jesús, los rabinos tenían discípulos. Todos los rabinos tenían discípulos, tenían escuelas a las cuales asistían los judíos piadosos a aprender de la Biblia y, por supuesto, a conocer más. Pero no hay referencias históricas de ningún rabino de la época de Jesús que tuviera discípulas mujeres. Y algunos autores equivocadamente han atribuido a estas seguidoras de Jesús como que eran mujeres de buena voluntad, que lavaban la ropa o hacían la comida o qué sé yo. Sin embargo, justamente es muy interesante y notable, Pagola, como demuestra que estas mujeres que seguían a Jesús eran verdaderas discípulas. Y ahí uno ve cómo, incluso después de 2.000 años, qué lentos hemos sido los cristianos para ir dándonos cuenta de lo libre que fue Jesús en su época, con todos los condicionamientos culturales. Gracias, Antonio, por haber venido. Vamos a seguir tu recomendación de esta lectura tan interesante, Jesús, aproximación histórica. Y nos despedimos desde aquí, el Centro Gastronómico de Guillermo Rodríguez, hasta un próximo capítulo de Letras Privadas.